hola tomodachis cómo están hola 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 oigan pues bueno este bloque voy a grabar hoy se va a tratar de que pues ya ven que cumplo años bueno mi cumpleaños es mañana 2 de febrero pero desde hoy lo voy a festejar bueno no festejar si lo que pasa es que yo mis abuelitas yo estoy ahorita en bolaredo y mis dos abuelitas pues gracias a dios todavía las tengo pero ya están mayores entonces resulta que pues voy a ir primero hoy con una y voy a llevar una comida y mañana voy con otra y voy a otra comida pues para poderlas ver y convivir con ellas porque si yo hago un festejo en mi casa pues obviamente ellas no van a poder ir entonces opté por ir una con una un día y con otra otro hijo entonces entonces ahorita voy a ir a arreglarme estas uñas porque no tuve chance de ir ahí en méxico a arreglarme mis uñas entonces no me gusta andar con las uñas así tan fea o sea ya se me está cayendo el gelis más bien yo me lo estoy tumbando porque ya se empieza a caer y me desespero mucho entonces voy a ir a un lugar que está ahí en walmart de aquí en walmart y vengo aquí con jelly jelly no sé si ustedes la vieron en otro vídeo ya me salió otra vida verdad no si yo me acuerdo que sí jamás yo me acuerdo que sí una vez que me llevaste a la central es que ahorita vivos con su hermana porque también se va a hacer el bichat este tenía que saber toda la gente entonces ahorita voy a ir a lo de las uñas el rato me voy a parar con mi abuelita nomás que está jelly me hizo el favor de llevarme y aquí viene diego y vienes a raíz malas noticias no pude hacerme el gelis porque tenía gente por delante y después a mí se me va a hacer más tarde tengo que irme para con mi abuelita entonces ya no puedo mucho vamos a ver lo que voy a tener que hacer es poner una cita con una amiga que también pone bueno pone gelis y pone unos y todo eso entonces voy a tener que llamarle y decirle que me hará una cita para más tarde ya cuando me desocupé de con mi abuelita ya ni modo voy con mis uñas todas podridas pues oigan voy llegando a la casa de mi abuelita y les quiero enseñar dónde jugaba yo cuando estaba chiquito ese es el patio de mi abuelita y bueno todo esto estaba lleno así como de tenía higos tenía ahí siempre nos escondíamos en la parte de ahí atrás miren por ahí atrás así según era la jungla y siempre andábamos este corre y corre todos ella es mi prima valeria la moon pero ya no la moon porque así se hizo el bichat entonces este y aquí era donde jugábamos todos éramos un chingo de primos como 20 primos y siempre dábamos corre y corre aquí en la en la coche era de mi abuelita y siempre tiene un chorro de plantas y siempre anda regando cuando ya no riega ahora regan mis tíos o mi a mi mamá o cuando vienen a cuidar mi abuelita pero bien y aquí andábamos todos de chivos y aquí tronábamos cohetes cuando era navidad o año nuevo oigan viene la farmacia a comprar unos refrescos porque ya ven que les dije que iba a traer una comida trajimos tamales estos días son de puros tamales porque se celebra la candelaria de cual tomas tú de cual tomas tu boca normal este traje unos tamales y mi prima valeria me trajo un pastel entonces pues vamos a comer eso es que en la ciudad de méxico no venden las joyas están deliciosas las de manzana las de manzana y las de poncho para los que no la conozcan que sean de allá de la ciudad de méxico son éstas yo no sé por qué coca cola no las maneja ya en el se dice interior de la república no verdad sí allá bueno en la ciudad de méxico no sé por qué no lo haga pero pues bueno ahorita les enseño la tragazón les voy a enseñar los tamales y el pastelazo que trajo valeria oigan les voy a enseñar cómo tiene mi abuelita su sala llena de retratos de todos mis primos de todos mis tíos de graduaciones de bodas y como les digo que somos un chorro de familiares mi abuelita tiene todo 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 lleno de fotos los que son aquí son son mis sobrinos las fotos de mis primos cuando se casaron de mis sobrinos aquí está mi abuelita sentada mi abuelita beatriz tiene un chorro de fotos ella tenía un póster mío pero quién sabe dónde quedó el botonazo como oigan vean los tamales hay de les vengo manejando los de frijol y los de guisado rojo guisado verde obviamente con coca light para no engordar ese es el pastel que trajo valeria red es de mango es de mango de delicias de mango chihuahua está bien rico de delicias chihuahua qué es eso así hay una ciudad ah no no sé a ver allá está mi mamá mi tío arturo mi tía lola por allá está mi abuelita pues vamos a comer bueno a engordar y aquí está romina que está comiendo tortilla de harina di adiós romina di adiós di adiós ¿te volviste? di adiós di adiós estas son las mañanitas que cantaste mi David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí despierta 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 mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió decidimos bravo 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 Ahí está sentado Y a su mamá también Estamos en el chisme Estamos en el chisme porque no nos habíamos visto Ya teníamos rato Bueno, aquí está Priscila poniéndome Bueno, haciéndome mis uñas, limpiándomelas Porque las traía llenas de gelis Y es que no me usan Se les juro que no me voy a traer mis uñas así Y apenas me empecé a caer tantito Y me empecé a quitar todo, entonces dije No, ya tengo que hacerme las uñas Aproveché que Priscila Arregló las uñas Y vine, dije, mató a dos pájaros de un tiro Porque veo a Chuy, porque me dijo Priscila que era en su casa Entonces resulta una interesante rebota Quiero que sepan a la vez enterar en su cara, en su juicio, sin que se haga chisme Que pues aprovechamos Para echar el chal, porque ahí como ven a Chuy Es bien chismoso, entonces No, pero aprovechamos Para ponernos al corriente Que yo le había dicho que si salíamos Y ahora me salen con que Ay, voy a la carne Entonces pues se me hace que me voy a tener que ir Solo con la Julieta Con mi ex, la Julieta Ahorita me voy a poner estas estúpidas Pero bueno, ahorita les enseño Cómo quedaron mis uñas ¿Ok? Para caerlo huevito a mi hombre Las uñas de mi amigo Mamba Errísimas Consintiéndolo por su cumpleaños Por supuesto que desde luego que james O sea, huey Claro, huevos Mamba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan, son las 5 de la mañana Vamos a desayunar Me gusta comer mía Jelly Son las 5 de la mañana Yo no he duermido nada Entonces, vamos regresando de la zona Nota que tomé bastante No sé ni que estoy grabando Y les voy a enseñar Lo que estoy desayunando A las 5 de la mañana Esto es un lunch de milanesa Huevo con tocino ¿Tú qué pediste? Tacos de ternera Tacos de ternera Totopo, salsa La joya de manzana Que les digo que venden en el norte Y pues vamos a desayunar Después de un festejo Padrísimo Hazle cara con mi chat No! Chicos, voy llegando a mi casa Que me preguntó nadie Pero van a ser las 6 de la mañana Me la pasé bomba Me la pasé muy cuquis Me la pasé muy cuquis Bailamos Cantamos Joteamos Tomamos Y cenamos Descansa De caramelo Los amo Te quiero mucho, te quiero triunfar Ya me voy a meter yo a dormir Hasta mañana Porque voy a seguir grabando pues Ya me amaneció Me desperté hace un rato Van a ser Son las 3 de la tarde Pero me desperté hace como una hora Me voy a ir a la casa de mi hermana Y voy a ir a la casa de mi otra abuelita Vean esta la perra La güera A ver si la alcanzan A ver Aquí está abajo Ay Aquí está Güera Güera Gracias Este Ya me voy a casa de mi hermana Ya me voy a bañar y todo Y vivo en las casas Unas cuadras de la casa de mi abuela Y Pues ya Juga Hola Hola Ya me voy Con mucho sueño todavía Oigan ya llegué con mi abuelita Pero estábamos rezando Mi abuelita aquí en Y no lo ha quitado Y no porque ya haya pasado navidad y año nuevo Sino que ella se espera a levantar al niño dios Entonces por eso era que estábamos rezando para Para este Pues para ¿Para qué? Pues para levantarlo Pero yo me imagino que no sé si ella lo quita Pero quiere enseñárselos Porque siempre lo pone muy muy bonito Y siempre pone muchísimas cosas Bastantes Los voy a acercar un poquito más Para que lo vean Vean cómo está bien bonito A ver si no salió un duende Vean Ahí está Vean 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 la pancita ¿La hizo mi abuelita? ¿La hizo mi abuelita? ¿La hizo mi abuelita? Sí Mi abuelita hizo pancita Que aquí se le dice menudo Pero vean qué rico Mmmmm Los tamales también Mmmmm Mi mamá Mi tía, mi abuelita, mis primas, mi otra tía problema Andrea Sánd... Sandra Olín Olín banget Estas son las mañanitas Qué canta El Rey David Hoy por ser su cumpleaños te las cantamos aquí despierta fred despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió morrida morrida es que yo estoy grabando un videoblog para mi canal de youtube de ayer que fui con mi otra abuela y ahorita con mi abuelita bueno ya me voy pero mirate que no puede ese mismo pastel o sea no exactamente este sino que de la misma pastelería y los que tienen el video van a decir ay ese mismo pastel le va a hacer ganas no está la tapa porque ya me voy ya es domingo no 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 lo voy a seguir reciclando para otro video oye pero ya no hay copito mordida mordida tío pues esa billeta esa no mordida no 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 de acá de acá de acá de acá ahí ahí no no le voy a explicar con el teto no es que está bien rico y luego después este ok no hay problema yo comprendo bueno llamo aquí ahhh 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 va a hacer un plato de menudo para que le hagan la maldita y no es para tener un plato un tamá para embargar los frijoles ¿ya lo corto? ah pero pásale el cuchillo a mí dice que sí happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear friend happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ya corto ¿verdad? happy birthday to you